Racing jugará el próximo domingo ante River en la provincia de Salta por una de las semifinales de la Copa Argentina. En conferencia de prensa, su entrenador, Luis Ubeldía, analizó al futuro rival de la Academia y el presente del equipo en el torneo local. El equipo lo tengo en su mayoría y la delantera es la cuestión. Si va caballero, el caballero salió porque tiene un golpe en el empeine. Y me parece que hay algo más que no pude hablar todavía con el doctor. Entonces puede que quede descartado caballero y entonces ahí entraría con más aspiraciones Santander o Gabriel. En este momento no estamos teniendo esa finura para jugar. Entonces hay que ser muy ordenados, no desesperarse cuando nos equivocamos y mentalmente sentirnos ganadores. Lo ideal sería mentalmente sentirnos ganadores y pasarlo por arriba literalmente a los rivales desde todo punto de vista. Hoy como no podemos hacer eso, entonces mentalmente tenemos que tener autocontrol y dominio del juego. Y básicamente, digamos, uno en el campo trata de dar argumentos, digamos, en la semana para mejorar esa parte que nos falta. Pero tenemos que seguir potenciando en decir, bueno, no tenemos esto hoy, tenemos que mantenerlo otro y sentirnos, reitero, mentalmente ganadores. Moreno me gustó mucho los últimos dos partidos, debo reconocer que me gustó lo que hizo. Y este Moreno, de los últimos dos partidos, a mi entender, no fue el mismo que de los partidos anteriores. Entonces, cuando hay que reconocer, hay que reconocer las cosas buenas. Ojalá que lo mantenga y que siga en esa evolución. Y ojalá que encontremos algo como para que Viola no se cargue tanto la ofensiva. Pero desde ya, que tiene que seguir manteniendo el nivel. Es decir, él tiene que ser eso y más. El día que baje el nivel él, jugará otro. Y entre paréntesis, estoy muy contento con lo que hace Valentín. A nosotros no nos sobra nada. En todos los partidos, fuimos a jugar con Sarmiento y yo lo dije, era el Bayern Múnich. Y era allá. Son importantes todos los partidos, los rivales. Ya no hay diferencia entre los distintos nombres. Hay excepciones. Es verdad, por ahí Trezeguet es un jugador distinto. Dominguez, Caminay, superan la media. Pero después los partidos son partidos. Quizás Funes Mori, ¿cuánto hace que está Funes Mori en la primera de River? Entonces ya no es ningún chico. Es decir, chico es Viola. Que apenas tiene algunos partidos acumulados. Pero Funes Mori, lo que está viviendo Viola ahora, Funes Mori lo vivió con Enero-Astrada en River. Dos o tres campeonatos antes de descender. Y así te puedo nombrar 4-5 del plantel. Y así te puedo decir a algunos jugadores que pueden estar jugando en cualquier equipo de primera de acá. Y así te puedo decir que el River en el inferior juegan bien. Entonces, va hasta bueno. Es una semifinal. No me importa quién juegue ahí en frente. No importa. Tendremos que hacer lo nuestro y ganar.